En la tabla podemos observar los nueve títulos de los cuales la Secretaría de Energía solicita la opinión. Ahora, respecto al objeto de la solicitud, la opinión de la Secretaría de Energía solicita la modificación del anexo 1 de los nueve títulos de asignación en los cuales primero solicita modificar el apartado profundidad a fin de acortar administrativamente las actividades amparadas para dichas asignaciones a formaciones geológicas específicas y segundo, reconfigurar los límites del área de la asignación AR470M Campo Arroyo Sanapa en el apartado superficie con el objetivo de eliminar el traslape tanto en superficie como en profundidad con la asignación A0169 Campo Juspi. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 6 de la Ley de Hidrocarburos y 13, fracción segunda, inciso B del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno, con base en el documento de análisis presentado, emite opinión respecto de la modificación de nueve títulos de asignación tipo AR conforme a la solicitud recibida. Comisionados, someto a consideración el acuerdo, sírvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. El objeto de la solicitud de opinión por parte de la Secretaría consiste en respecto, versas sobre las asignaciones AE0084M a MOCA y ACCES 06 y AE00562M a Mezcalapa 06, para modificar, como mencionó, el término y condición primero, cuarto y quinto de los títulos de asignación, los anexos 1, 2 y 3 y la reconfiguración del área de las asignaciones. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Metera Energética, 6 de la Ley de Hidrocarburos y 13, fracción segunda, inciso B del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno, con base en el documento de análisis presentado, emite opinión respecto de la modificación a los títulos de las asignaciones AE00084M a MOCA y ACCES 06 y AE00562M a Mezcalapa 06. Con las precisiones que se comentaron. Comisionados, someto a consideración del acuerdo, sírvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. La modificación que nos está planteando el operador es con el objeto de ajustar el programa de aprovechamiento de gas natural que tiene asociado su plan. Se enfoca también a las actividades de abandono, en las cuales, como se comentó, va a llevar a cabo tres taponamientos, el abandono de la infraestructura y del ducto que tiene construido, una vez que se defina si tiene uso por parte de otros operadores. Y todo este costo de abandono se está proyectando que sería un monto de 34.3 millones de dólares y, en caso de llevarse estas actividades, estarían terminando en el 2026. Este tema lo tratamos la semana pasada y, derivado de esa reunión, se dijo que tenemos que tener una audiencia para tener claridad en algunos temas. ¿Hubo alguna información superviniente de esa audiencia? Porque yo no la identifico. Y si realmente hubo un cambio en el plan que nos están proponiendo. Si nos podemos ir a la lámina en la que tenemos el programa, que es la lámina 14, tengo yo aquí. Esa información es la que sigue, es la 15, perdón. Prácticamente lo que estamos adicionando para esta ponencia son las aclaraciones que nos hizo él ya documentales, nos hizo una presentación en la que nos confirmó que efectivamente no tiene ningún contrato firmado con Feelgood, sin embargo, sí tiene acercamiento con ellos y algunos acuerdos de colaboración en cuanto a lo que sería el posible uso futuro de la infraestructura, que era parte de lo que no quedó claro la ponencia pasada, que es lo que nos llevaba a que no tuviéramos actividad programada de lo que sería 2019 hasta el 2025. Pero el plan per se quedó igual. Sí, el plan, sí, y las inversiones también. Gracias. Nada más lo que hicieron ellos es que nos precisaron información en cuanto al acercamiento que tienen y ya en esta ocasión sí nos dieron de alguna u otra manera información cuantitativa en cuanto a lo que es el avance en las negociaciones con Feelgood, que los acercamientos que habíamos tenido anteriormente con PEMA Exploración y Producción, a lo mejor como fue con el área operativa, nos decían no, no sabemos o no la vemos, pero ahora de las personas que vinieron a hacer la aclaración fue directamente personal de lo que es la Subdirección de Producción de la Marina Suroeste, quienes sí tienen la información, incluso nos presentaron un cronograma donde se ven actividades ya realizadas, incluso se comentó que ya se están haciendo hasta pruebas de integridad de la plataforma y del ducto por parte de la compañía Feelgood, ni siquiera de petróleos mexicanos, o sea, eso de alguna u otra manera ya nos da certeza o lo que fija es la postura de Feelgood de formalmente utilizar esa infraestructura si le llega a ser útil. Y en las negociaciones ellos nos mencionaron que están en un avance del 86% para poder llegar ya a lo que sería un contrato para el uso de la infraestructura. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 7, fracción tercera y 44, último párrafo de la Ley de Hidrocarburos y 13, fracción segunda letra F del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción, presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A354M Campo Tumut. Comisionados, someto a consideración el acuerdo, sirvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias comisionados, el acuerdo se adopta por unanimidad. El operador ve necesario establecer una nueva estrategia para seguir extrayendo aceite y petróleo de este campo y eso lo propone a través de la perforación, reparaciones mayores y menores, construcciones de infraestructura y posteriormente el taponamiento y abandono de la misma infraestructura. El costo asociado a este proyecto, como lo podemos ver ahí en la pantalla, es de 877 millones de dólares como programa de inversiones para recuperar 37 millones de barriles de petróleo y 112 mil millones de pies cúbicos de gas. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 7, fracción tercera y 44, último párrafo de la Ley de Hidrocarburos y 13, fracción 2, letra F del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción, presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A151M Campo o MOL. Comisionados, someto a consideración el acuerdo, sírvanse a manifestar su voto, levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. PEP requiere adicionar y sustituir actividades en el Programa de Trabajo 2019 aprobado. Esto nos conlleva a un incremento y reorientación de los recursos financieros aprobados en el preso impuesto vigente, específicamente actividades petroleras, subactividades y tareas. El objetivo de esta modificación es suministrar los recursos necesarios para la ejecución de las actividades petroleras y actualizar las tareas y subtareas necesarias para la continuidad operativa. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima, 38 fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 31 fracciones sexta y decimosegunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en la cláusula 8.4 del contrato CNH-M1-ECBALAM-2017, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación al Programa de Trabajo 2019 relacionado con el Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para el citado contrato. Comisionados, someto consideración al acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto levantando la mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Respecto a las actividades que van a realizar, el alcance de estas actividades, vemos que van desde la parte de evaluación del potencial porque van a unas zonas en donde no ha sido probado el play que ellos están viendo como prospectivo en esta área y podrían llegar hasta la fase de incorporación de reservas en caso de éxito del pozo que se está proponiendo. Entonces, por eso es que el objetivo del plan es buscar incorporar reservas de hidrocarburos en los plays Cretácico Medio y Cretácico Inferior, justamente que hacen referencia a las formaciones Tamaulipas, tanto superior como inferior. El total para este programa de inversiones está propuesto de 9.2 millones. La distribución es, como la ven ustedes en el gráfico de la derecha. Al ser este un contrato de producción compartida, nosotros les podemos comentar que hicimos nuestro análisis de rango de referencia a nivel de subactividad. Todas las subactividades nos entraron dentro del rango propuesto. Con este primer programa de trabajo cubrimos el primer año contractual, que es lo que quedó de 2018 después de la firma del contrato, que como hemos visto fue agosto, y todo 2019. El contratista no ha llevado a cabo ninguna actividad exploratoria en todo este periodo. La llevará a cabo hasta ahora que se apruebe el plan. Por eso es que todo aparece en blanco hasta este trimestre. Entonces, todas las actividades de este primer programa de trabajo, por eso es que están así, es consistente con lo que se está visualizando en el plan, dado que no hubo actividades previas, entonces es totalmente consistente lo que presentan en el programa con lo que presentan en el plan de exploración. Considera un monto global de 1.72 millones de dólares como monto de inversión. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 44, fracción segunda de la Ley de Hidrocarburos, y 13, fracción segunda, inciso F, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el plan de exploración presentado por DS Servicios Petroleros SADCB para el contrato CNH-M4-Ebano 2018. Comisionados, someto a consideración el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Procedo con el siguiente. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima, 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 31, fracciones sexta y decimosegunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en las cláusulas 10.2 y 15.2 del contrato CNH-M4-Ebano 2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se apruebe el primer programa de trabajo presentado por DS Servicios Petroleros SADCB para el citado contrato. Comisionados, someto a consideración el segundo acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Y respecto del presupuesto, lo siguiente. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima, 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 31, fracciones sexta y decimosegunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en las cláusulas 12.1, 12.2 y 15.2 del contrato CNH-M4-Ebano 2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se apruebe el presupuesto presentado por DS Servicios Petroleros SADCB para el citado contrato. Comisionados, someto a consideración el tercer acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Tenemos que realizarán subactividades de general, geología y perforación de pozos. En la tarea de general, en general van a realizar administración, gestión de actividades y gastos generales de proyecto. En geología, van a realizar estudios estratigráficos y petrofísicos. En perforación, pues varias actividades relacionadas a la perforación de los dos pozos que ya les había mencionado, como son la preparación de las áreas y o vías de acceso, servicios de perforación de los pozos, la realización de pruebas de formación, suministros y materiales y la terminación de los pozos. Entonces, bueno, aquí se ve que las tareas aparentemente están como alternadas, pero en realidad en el mes de marzo se realizarán todas las actividades correspondientes al Pozo Forcado 101 y en el mes de mayo todas las actividades relacionadas con el Pozo Escudero 1. En cuanto al presupuesto, en la categoría, en la subactividad de general, el presupuesto contemplado es de $370.570 dólares, en geología, $74.000 dólares y en perforación de pozos, $6.720.957 dólares, lo que nos da un total de $7.166.527 dólares. En el cronograma de trabajo tienen contempladas subactividades generales, geofísica, geología y la ingeniería de yacimientos. Y las tareas asociadas a esto son administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto, adquisición de sísmica, análisis geoquímico de muestras, estudios estratigráficos, análisis de hidrocarburos, estudios geológicos regionales, estudios geológicos de detalle, estudios petrofísicos y la estimación de recursos prospectivos en el área. Referente al presupuesto que se tiene contemplado, en la subactividad de general, tiene contemplado el presupuesto de $921.000 dólares, en la categoría de geofísica, $7.329.000 dólares, en geología, $1.334.000 dólares, en ingeniería de yacimientos, $249.000 dólares. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima, 38 fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 31 fracciones sexta y decimosegunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en las cláusulas 10.1 y 15.2 del contrato CNH-M3-Misión-2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el programa de trabajo 2020 presentado por Servicios Múltiples de Burgos S.A.D.C.B., relacionado con el citado contrato. Comisionados, vamos a votar para que sea claro. Someto a consideración el presente acuerdo, sirvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. Comisionados, el acuerdo se adopta por unanimidad y con los mismos fundamentos respecto del programa de trabajo 2020 presentado por Shell Exploración y Extracción de México S.A.D.C.B., relacionado con el contrato CNH-R03-L01-GCS-04-2018. Someto a consideración el acuerdo, sirvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. El siguiente acuerdo relacionado con el presupuesto, con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima, 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 31, fracciones sexta y decimosegunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en las cláusulas 12.1 y 15.2 del contrato CNH-M3-Misión-2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el presupuesto asociado al programa de trabajo 2020, presentado por Servicios Múltiples de Burgos S.A.D.C.B., relacionado con el citado contrato. Comisionado, someto a consideración el acuerdo, sirvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad y con los mismos fundamentos relacionado con el presupuesto asociado al programa de trabajo 2020, presentado por Shell Exploración y Extracción de México S.A.D.C.B., relacionado con el contrato CNH-R03-L01-GCS-04-2018. Someto a consideración el presente acuerdo, sirvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Gracias, comisionados.